¡Vamos, U.S! ¡Vamos! ¡Qué va solo, Nico! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Vale! ¡Juá! ¡Juá! ¡É! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Bien alto! ¡Bueno, adelante mono, eh! ¡Date arrojar! ¡Mano! ¡Mano! ¡B modo! ¡Gana! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aplaces! ¡Vale, dale, bando! ¡Va, va, va!